Graba, acción. Ay, perdón que llegué a la persona. A ver conmigo. A ver conmigo. No me pasa nada. No, no me pasa nada. No me pasa nada. No me pasa nada. ¿Estás bien? Sí, quería hablar con vos. ¿Cómo? Mirá, prefiero que no nos veamos más. Te voy a explicar por qué. Estuve pensando y voy a seguir con mi sueño. Y eso me va a requerir de más tiempo. Por eso nos vamos a ver menos. Y cuando nos veamos voy a estar pensando en mi batería, voy a estar pensando en mi jazz, voy a estar pensando en mi notas, en todo eso. Y eso a vos te va a molestar. Me hace exigir que pase menos tiempo con mi esposa para estar con vos. Que no te sentís importante. Y no voy a hacer eso. No quiero hacer eso. Y me va a molestar que vos me lo pides. Vamos a terminar mal. Esas son las razones por las que quiero terminar. Yo quiero ser el mejor. ¿Y lo que sos? Yo quiero ser el mejor. ¿Y yo te volví a impedir? Sí. ¿Vos vas a estar seguro que yo soy lo que te volví a impedir? Sí. ¿Y que cuando te vea me vas a odiar? Porque yo soy una mina que voy a usar lo que quieres. Pero vos tenés un camino para vos vas a ser increíble y yo no te daré en el olvido. Y no vas a tener tiempo para mí porque tenés las cosas más importantes que seguir. Sí. Justamente eso te quería decir. ¿Qué mierda te pasa? Tienes razón. No te doy un poco más. ¿Cómo? Graba. Action. Parece que agarramos el frío. Ah. Graba. Action. ¿Qué tal? Sí, no hay problema. No, es que no me estás segura. No. No hay problema. ¿Qué tal? Pasada. ¿También? Sí. Quería hablar con vos. ¿Eh? Mirá, estuve pensando y me parece que lo mejor es que hacer que no nos veamos más. Y te voy a explicar por qué. estuve pensando y voy a seguir con mi sueño y eso me va a requerir más tiempo por eso nos vamos a ver más seguido graba, acción no hay problema, no pasa nada no te adelantes acción no hay problema no hay problema si, quería hablar con vos bueno mira, prefiero que no nos hagamos más y te voy a explicar por qué estuve pensando y yo quiero seguir con mi sueño y eso me va a requerir más tiempo por eso cuando estoy con vos voy a estar pensando en otras cosas voy a estar pensando en mi batería voy a estar pensando en jazz voy a estar pensando en minotas en todo eso y vos te vas a molestar y me vas a exigir que pasamente con vos mis cosas para estar más con vos que no te sentís importante y no voy a hacer eso yo no quiero hacer eso y me va a molestar que vos me lo pides y no vamos a terminar bien esas son las cosas por las que quiero que terminemos yo quiero ser el mejor ¿no tú lo sos? yo quiero ser el mejor yo te lo voy a pedir si no se puede, yo te lo voy a pedir si es que cuando me vea me vas a odiar porque yo soy una amiga que no sabe lo que quiere y vos tenés un camino por recorrer vas a ser increíble y yo voy a ser olvidada y no vas a tener tiempo para mí porque tenés cosas más interesantes que seguir si, eso te voy a decir ¿qué mierda te pasa? ¿sabés qué? te dan razón no lo voy a pedir no lo voy a pedir no lo voy a pedir